Así se encuentra el establecimiento durante la verificación de COSPRIS. La distancia se ha respetado en todo momento. Acabamos de demostrarles aquí a los inspectores, de acuerdo a sus leyes, donde decían que la actividad debería recibir únicamente el 25% de aforo. Supusimos investigar ahorita y resulta que esto es para actividades no esenciales. Ya se los hicimos a ver, sin embargo parece que dice la persona del lado derecho qué es lo que hay todo el tiempo, así son las órdenes y qué es lo que hay. Esa es su palabra. Y tengo alimentos y bebidas y te lo compruebo. Si te metes a mi sistema y buscas mesa por mesa vas a ver que tiene alimentos. Sí, sí, sí. ¿Qué más? La cosa está en que yo no te dije que podías vender hasta después de las 12. Dijiste, no vamos a levantar ahorita mientras hacemos el acta hasta tu cierre, mientras ya no recibas a nadie más. Te dicen que ya no recibieras nada más y hay que ir cerrando. Eso no me dijiste. Sí, hay que cerrar. En horario normal hasta las 12. Falta 40 minutos alrededor de 40 minutos. Vamos a cerrar a esa hora, ¿sí Juntos? Sí. Vamos a aceptar. Estamos en la palabra. Dijiste, la palabra. Mañana pasamos. Estamos comunicando. Ok, sí, está bien. ¿Vale? Estamos en el jardín. Estamos en el jardín. Estamos en el jardín. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video